está a fondo me cago en tu qué ha pasado allí en un momento hermano que ha pasado pero que ha pasado en un momento ahí vale esto se ha quedado hasta el fondo en teoría bueno en teoría me voy a poseer hermano es que han entrado al pitlane a 300 y pico que lo van a transportar al coche de la potencia que tiene si es que es prácticamente me saltó el pitlane con el coche que cojones aquí estamos en el nuevo circuito de gran turismo 7 eiger norway como estáis viendo ahí en todo cartel que tengo en la cara y qué pasa que he dicho voy a meter el srt tomahawk xv gt de gran turismo 7 el coche que tiene 2623 caballos 750 kilos 2623 caballos vale en el nuevo circuito gran turismo 7 a ver qué pasa a ver si vuelan en salto a ver cómo hace las horquillas que esto tiene una pintaza increíble a ver qué pasa vamos a tener directamente ya vale a ver cómo va esto vale tomas voy a hacer los de la cámara tercera persona para que lo veáis todo bien vale la primera sensación es que con las físicas nuevas el volante ahora está flotando esto no tiene agarre literalmente no tiene agarre no tengo fuerza en el volante metemos cuarta y aceleramos a tocar cómo va esto para vuela vuelas agarra vale vale frena frena vale 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 por lo menos va por lo menos va no da ni una vuelta en la primera que doy en la horquilla trompea vale buena información esa voy a ver si tengo narices de una vuelta vale segundo intento de dar una vuelta en el nuevo circuito con el tomahawk o la raza otra vez de nuevo como siempre y ahora frenamos estamos vivos que lo que importa hay salud vale abriendo mala trazada el coche no tropea buena impuesta vale me voy sin control de tracción vale sólo con el abs es la única ayuda que llevo se agradece que el coche tenga la en el giro tan blandito estaba derrapando todavía esa velocidad todo se la zapondo verdad exactamente uff rozando la entrada de buses hermano voy muy demasiado descontrolado esto es una barbaridad esto agarra demasiado yo no sé cómo no han salido bus con este coche primera vuelta que de 41 8 no tiene sentido esto no sé cómo no ha salido ningún bus con este coche de las físicas nuevas esto va demasiado demasiado volado demasiado demasiado volado o intenta hacer una vuelta de 30 segundos yo creo que es capaz de hacerse la este coche simplemente tengo que afinar un poquito a que al final con esto es imposible prácticamente y por ejemplo salí en segunda tercera cuidado aquí ya mete menos volante y va a abrirme más que esto agarra más en culo rápida vale hay que salir en cuarta o quinta en el proceso de hacer una vuelta con este bicho aquí que más me ha surgido la idea y aquí estamos y aquí estamos vuelvecita otra vez frenamos cuando apoye tercera cuidado aquí con la aceleración cuidado aquí con la aceleración y con el giro cuidado con el giro que así me voy otra vez segundazo que gire que gire que gire que gire que gire voy a salir en tercera cuarta y de 24 mejor por si acaso y vámonos vale esto se ha quedado hasta el fondo en teoría bueno en teoría me había voce hermano es que han entrado al pitlane a 300 y pico que lo van a transportar al coche de la potencia que tiene si es que es que prácticamente me salta al pitlane con el coche que cojones y ya ha salido que la parada ha sido cuánto que ni se ha enterado el juego de la parada bueno vamos a ir o intentar dar otra vuelta más vale a ver si a ver si puedo que intente si te bajas de los 40 segundos estaba callado porque quería concentrarme un poquito a ver si puedo tío abrir mucho giro aquí para que no tenga que romper al coche aquí con la aceleración zona de horquillas el coche va rarete vale ya levanta el pie un poco tiene un agarre rarísimo el coche tiene un agarre muy muy raro todo se lo está pondo sobrado y esto igual es que me lo hago a fondo o está por la hierba hermano me lo hago a fondo o está por la hierba obviamente tengo las colisiones las finalizaciones por colisión desactivada pero eeeh fíjate que vuelco casi vuelco es casi vuelco hermano casi vuelco esto es una locura probadlo os animo a que lo probéis por eso estoy haciendo este vídeo para que para recordaros que se pueda hacer esta combinación toma joven aquí a levantar el pie vale solo con levantar el pie ya entra el coche aquí cuida con el cambio de dirección que esto agarra muchísimo vale más o menos ya me estoy acostumbrando 37 segundos volada apoyo y freno giramos giramos he dicho giramos he dicho está de rap está derrapando de una rueda tío el coche es increíble como va esto hermano seguimos cuantos intento ya no lo sé pero yo quiero hacerme un vueltón que sea limpio vale para que quede ahí la vueltecita y voy a dejar el proceso completo vale simplemente para que veáis los fairies y las cosas que pasan en un proceso de hacer una vuelta rápida con un coche con un coche entre comillas porque esto no es un coche es un avión es un cohete otra vez me ya la hierba cuidado con el giro ahí va he aprovechado el derrape ahora queda de barra aceleración hacemos giro metemos giro y aceleramos topella y con levantar el pie valía madre mía rozando el muro con el tomahawk está a fondo me cago en tu qué ha pasado allí en un momento hermano qué ha pasado pero qué ha pasado en un momento ahí se ha descontrolado el bicho vámonos antes me hice 39 ¿no? a ver cuánto me hago ahora vale más suavecito ahora antes de apoyar ya empezó a frenar ya volantazo a la izquierda vale bien límite de agarre ahí la verdad he escuchado como estaba empezando a patinar el coche que sería en cuarta para que no me patine ahí va me he dado con el muro eso es mucho tiempo que he perdido ahí quiero hacer una vuelta limpia a la que hago una vuelta limpia termino el vídeo hacer una vuelta limpia con esto es prácticamente imposible hermano cómo gira aquí ves que tú metes volante y el coche entra en la curva mira 1.39.1 he bajado un poquito más el tiempo cuidado aquí oh qué curva oh qué curva qué guapo ha quedado gira gira hermano agarra tanto que que se come la curva por dentro 37.7 y esta es la última curva fatal aquí hay una de tiempo hermano y un tiempazo al final del todo madre mía es que se aguace a fondo esto hermano se puede hacer casi a fondo esa curva esa última curva se puede hacer casi a fondo como narices te plantas en este circuito y te haces esa curva que está ahí delante a fondo tío casi como va este coche cuarta y a fondo volamos apoyamos antes de apoyar frenamos giramos a tope segunda tercera giramos a tope medio larguísimo ahí y ahí se me ha olvidado meter cuarta giramos a tope a a a a a a a a a No, 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 no. No, 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 no. Me he quedado bastante contento con esa vuelta. Ha sido una auténtica locura, hermano. Llevo aquí no sé cuánto tiempo grabando ya. Pero qué complicado con este coche. Hace una vuelta aquí, hermano. Bueno, lo que os he dicho. Aquí tenéis el vídeo con el Tomahawk. No me entretengo mucho más. Simplemente, pues, os cogeáis. Y he entretenido viéndome sufrir con esto. Primero en la práctica. Después en la vuelta. Que he pegado unas cuantas vueltas de guía buenas. Que os las habréis dejado seguramente todas. Porque son 30 segundos de vuelta. No son nada. Y así, pues, tenéis... En vez de una, tenéis tres vueltas buenas. Así que eso. Me voy. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos. No, probadlo.